hola a todos amigos y bienvenidos a la parte 3 de jugando another craft treasure en la parte anterior este básicamente lo que hicimos fue vencer a la a la gran duquesa ya que parece ser que se volvió loca se corrompió junto con sus demás este especie de pues toda la gente que trabajaba con ella en su palacio por así decirlo y todo se fue a la mierda entonces llegamos a esta ciudad en busca del señor tiburón para que nos nos regrese nuestro caparazón y pues nada básicamente lo que hicimos fue este mejorar lo que son la cantidad de polizones que podemos llevar con esta señorita de acá y mejoramos nuestro tenedor con el herrero que está aquí entonces bueno básicamente pues ya sabemos que tenemos que venir aquí cuando tengamos más este reliquias inoxidables para poder mejorar nuestro tenedor vale bueno voy a seguir explorando esta zona de momento a ver qué más encuentro a ver si encuentro cositas de utilidad este voy a ir platicando también con los con los nps vivir junto a la plaza significa visitar lo alto casi tres veces por semana es casi como si perteneciera a los de arriba ok que tenemos por aquí bueno supongo que esta va a ser una zona en la que voy a tener que estar volviendo seguido para tanto mejorar la cantidad de polizones que podemos llevar este así como mejorar nuestro tenedor el médico dijo que puedo volver a trabajar si noto su sangre ok hola la verdad es que no soy tan fuerte como parezco no pareces tan fuerte gracias por estrenármelo viejo ok me gusta mucho el humor del juego vivir en la ciudad no es fácil pero prefiero sobrevivir aquí que morir allá afuera cada semana nos llegan noticias de más ciudades contaminadas no cuente conmigo para esa onda me gusta mucho el tema que toca el juego sobre este la contaminación del mar y todo eso creo que es un tema bastante interesante hola por última vez isla operación tijeretazos no va a funcionar pero más tratan de engañar a porche y los tijeretazos siempre funcionan ayúdame y de lo siento isla pero tu mamá tiene razón los cangrejos que tienen a porche y no son de los que se pueden tijeretear ok vamos a ver si hay otras cositas por aquí hay algo ahí me gustaría saber cómo llegó ahí llego creo que no lleva aquí arriba no no puedo subir por ahí a ver vamos a ver si por acá y luego por acá y hay otro objeto ahí creo que subo aquí y luego así ahí llego ok ah no llego igual si agarro vuelo ahí está ok creo que lo más prudente sería saltar desde aquí para acá y luego para acá perfecto ok una lapa y había otra cosa por acá me gusta como el juego también tiene algo de plataformero me gusta bastante eso vale perfecto qué más me estoy dejando algo más por aquí quiero tratar de asegurarme explorarlo bien todo que no se me olvide nada ok por dónde venimos venimos de acá no si estaba el puente vale estoy viendo a ver si de pura casualidad me estoy dejando algo pero no tiene pinta bueno vamos a seguir explorando por acá hola ven a ese ermitaño de ahí verdad que es súper misterioso el que está incómodo a nuestro lado ahora mismo cielos no el misterioso de azul junto al bar no me digas que te refieres a Firth tilapia tuvo una cita con él y trató de convencerla para quien te invirtiera en dólares de arena te mereces a alguien mejor del tí un cañerejo trabajador que te trate bien pero es tan misterioso vaya no puedo dejar de pensar en ese horrible asunto del árbolero ¿quieres callarte y disfrutar de tu benedict de algas? todas esas tonterías arruinan el brunch vale un gancho ok me hace gracia que esto es liderar parecen unos tickets de supermercado los típicos tickets que te darían en un Soriana o un H.E.B. o una tienda departamental un Oxxo, un Seven ah, me encanta mi recorrido matutino por la plaza de Nueva Carcina lo mismo digo Bartleby Scholes recuerdos, chucherías, artículos de todo tipo, tamaño y calidad los precios más bajos antes de la temporada del día de la basura hasta tienen día de la basura se avecina otro rentable día de la basura el hotel está lleno de turistas ansiosos y no tengo ni que levantar una pinza ok no hay nada por acá, ¿verdad? sí creo que ya investigué muy bien esta zona de abajo ¿puedo tocar la campana? no, no quería hacer eso ok qué precisas, lo siento pero soy un agarrejo de negocios muy ocupado muy ocupado con sus negocios disculpa, pensé que solo estabas matando el tiempo es evidente que no sabes nada de negocios ¿cómo que no? vale vamos a descubrir esta caracola perfecto si descanso en uno de estos se me regenera el umemi, ¿verdad? creo que sí sí, ahí está umami, umemi se me olvida cómo se llama creo que es umami ¿dónde estás, tiburóncín? que te reviento, eh tiburóncín ah, bueno, esto simplemente me lleva para acá y si sigo este camino, ¿qué? voy a reventar tiburóncín ah, ok es simplemente para volver acá capichi ya vine para acá sí, ¿verdad? ya sí, no hay nada que hacer aquí creo sí, ya había estado aquí ok me gusta mucho la mecánica esta del gancho me recuerda a Sekiro de alguna manera no dudaría que la de alguna manera se inspiraron en eso ok ¿qué tenemos aquí? hola te lo aseguro, amigo en las civilizaciones antiguas todo era mucho más avanzado de lo que pensábamos construían todo tipo de cosas a partir del entorno natural no tenía necesidad de esperar a que pareciera la isla de basura ¿qué? como esos locos medievales de los bajos avanzado mi caparazón no, no, no mucho mejor que eso hicieron cosas que aún no hoy no se recrean y lo hicieron con magia de acuerdo creo que necesitas dejar las algas por no decir que las drogas sí, dije drogas ¿qué te parece? da igual como quieras no monetizo tú, allá abajo ¿sí? eres diminuto minúsculo un pequeño y auténtico soplankton amo necesito que traigas a tu gente literal muero por un brunch todos juntos ¿mi gente? ok hola mira nada más ese gran museo estúpido ¿qué sentido tiene un edificio entero para guardar porquerías del pasado? llámame cuando exhiban objetos del futuro vale hola señor disculpe ¿qué es este lugar? qué pregunta muchachín estás ante el ante el museo de historia carcinada de nueva carcinia he dicho qué buena onda puedo entrar lo siento pero el museo está cerrado al público mientras se ultiman los detalles de la nueva exposición rayas disculpe estoy buscando a un tiburón alto que me robó el caparazón ¿lo veo por aquí? no sabría decirle pero si hubiera viajado hasta aquí para acercar bienes robados empezaría por corteza baja aquí debajo entendido gracias tenga cuidado ahí abajo he dicho vale perfecto ¿puedo entrar acá? no vale ¿puedo salir por aquí? no de acuerdo de acuerdo ir por otro lado lo siento perdóname no quise gritarte así es que tengo demasiadas cosas en la cabeza ¿sabes? la gente no está contenta de no poder llegar a mar abierto en estos momentos no paran de insultarme con nombres de bloqueador de avance telefónico y decirme que el diseño de mi valla es básico y con razón la isla de la basura está en camino si mantuviéramos amiertas todas las vías de tránsito durante el día de la basura esto sería un maldito espectáculo naval ¿por qué todos esos civiles no pueden entender que las reglas están ahí por una razón? porque la gente es estúpida vale pues nada vamos a me dice el tipo que está supuestamente puedo encontrar al tiburón en la parte de abajo justo abajo de esto quiero ver si hay algo más que pueda explorar por acá pero aquí ya vine ¿no? ahora vamos a bajar hola el fin está cerca cerca te digo cerca tú jovencito supongo que estarás bien preparado para el apocalipsis ¿el apoca qué? cielos 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 la ignorancia de nuestra juventud el apocalipsis el fin de todas las cosas grandes y pequeñas ciudades derrumbándose cangrejos devorando cangrejos peces aprendiendo a conducir y por supuesto la mugre ¿la mugre? así es nadie sabe de dónde viene pero puede aparecer allí donde los cangrejos tienen su hogar y ahoga la vida allí donde se extiende y sin duda dentro de poco se apoderará de esta ciudad qué horrible ¿qué debo hacer para prepararme? ojalá supiera supuse que sabrías pero eso por eso acudí a ti ya veo seguro que sabes de lo que hablas no veo ninguna mugre en la ciudad ¿me estás llamando chiflado? ya verán todos verán básicamente está hablando de la contaminación la contaminación del agua del mar ah mira ahí al güey ok pinza ah mira hay un diamante allá ¿dónde estás tiburoncín? que te reviento te reviento me imagino que va a ser un jefe el tiburoncín digo tendría sentido lo reviento con muchas ganas al tipo por castigo castroso ah mira hay otro otro diamante allá hola oye diamante sí coley ¿qué estamos haciendo? ahora mismo ¿ahora mismo? estamos pasando el rato junto al cristal ¿pasando el rato junto al cristal? sí ¿qué quieres hacer después? conozco otro cristal que está de pelos en la otra punta de la ciudad podríamos pasar el rato ahí eres lo máximo pues ya no hay cristal porque es para mí oye manta sí coley ese sujeto nos rompió el super cristal no me digas se acercó y lo rompió así sin más ¿qué pasó con vive y deja vivir coley? ni idea la vida ya no es lo que era ¿quieres ir por otro super cristal? desde luego no podemos dejar que idiotas como ese se arruinen nuestra tranquilidad literal pues a donde vaya donde haya cristales los voy a romper todos así que váyanse acostumbrando a eso oye pequeñín un consejo no metas las tenazas donde no te llaman debes muchos plásticos por sí muchos plásticos pero te las arreglar te las arreglarás ¿no? parece que alguien tiene deudas hola estoy en grandes problemas ¿necesitas ayuda con eso? te agradezco pero nunca creceré si no aprendo a luchar mis propias batallas de acuerdo que te vaya bien gracias aunque no lo creo la mentalidad negativa ante todo ah mira otro cangrejo ¿qué pasó con tu caparazón? ¿no tienes frío? supongo que solo esperas al indicado chico jejeje ok la verdad es que me gusta estar aquí abajo a oscuras es acogedor como estar debajo de una roca ojalá las casas no tuvieran tanta humedad eh cangre cangrellero hola ¿qué tal? terrible pero no puedo dejar que eso me desanime tengo un proyecto que me llevará las grandes latas de una vez no hay forma de que fracase de nuevo vale pues suerte con eso ok cuidado por donde caminas pequeño estas calles te masticarán tan bien como cualquier depredador no importa yo y mi tenedor los revienta a todos mira toma toma debes cambiarte el nombre el neni no vamos cambia el nombre dije que no escucha jamás podremos ser un trío de percusionistas si nos llamamos vinco banco y leonardo ¿por qué rayas no? sonaríamos como un trío cómico ostra no es mala idea ¿qué propones? cámbiate el nombre hola muchacho hola señor tendría mucho cuidado si fuera tú ya vi muchos canarejos buenos que se dejaron arruinar aquí te dirán que nadie se contamina en el arrecife pero aquí en la corteza baja todo puede pasar gracias tendré cuidado que tengas un lindo día vale quiero seguir explorando un poco por acá a ver si hay algo que me haya brincado desconfía de los de arriba cangrejín te harán sentir especial mientras les seas útil pero no caigas en sus redes me mudé aquí desde el otro lado de las arenas de en medio porque un ricachún me dijo que tenía madera para ser modelo de caparazones yo ¿te lo imaginas? de más está decir que me echo a la calle antes de que me diera cuenta me echo a la calle antes de que me diera cuenta así que sí no confíes en los de arriba jugarán contigo como delfines con un pez globo vale ah mira puedo subir ahí ¿ya hablé ya hablé con estos güeyes? no creo que no muy bien cada quien sabe lo que tiene que hacer Lex presente irás a trabajar esta noche a atender el bar en la gala del día de la basura serás nuestra entrada de acuerdo distrae bien a esos cortasaltenses mientras nos colamos en la entrada del servicio allí nos dividiremos en dos equipos el equipo A será Lex presente de nuevo y Hurst ¿qué hay? mientras que el equipo 2 estará formado por mí y Googles hola el equipo A se encargada de recoger la elegante velada hasta encontrar su apitreón el despreciable basurrico Jeffrey cangrejo 3 y convencerlo de que revele la clave de acceso a la caja fuerte de su familia dudo que se resista mucho una vez que se le escape el equipo 2 tendrá que salir a la caja fuerte sin que nadie lo note y bajar al fondo con nuestras sucias riquezas el equipo A saldrá a la fiesta a su debido término y se reunirá de nuevo por la mañana y boila por la mañana seremos cangrejericos vale parece que están planeando un robo pues nada que sigan con lo suyo no nos vamos a meter en ningún asunto ok vamos a intentar seguir hablando con la gente a ver si de pura casualidad nos dan algo interesante o no sé me dicen Krusty hey Krusty aquí Krusty oye Krusty que cuentas estoy harto siento que tengas que aguantar todos sus apodos eso es lo peor es mi nombre real chale pero hay que vivir el día a día quizá algún día puede darme el lujo de vivir una semana entera pero no me quiero ilusionar si mis viajes al valle pesio son cada vez peores ¿por qué no tomas un pes móvil? escuché que es bastante asequible antes si solo mantuvieron los precios bajos hasta que sacaron al cangre taxi del negocio y el cangre taxi no era más que una estratagema de inversores ricos para quitar financiación a la escala ferroviaria y la escala ferioraria solo iba a atender a barrios privilegiados en primer lugar así que al diablo iré nadando si es necesario ok ok no dice nada ustedes es una pierna esto no más discusión me voy al valle pesio fin de la discusión pa debes dejar ese trabajo ¿acaso no leíste lo que dice la ciencia? trabajar con toda esa mugre daña tu cerebro lo demostró la ciencia qué montón de idiopeces si mi cerebro se estuviera dañando ya habría pasado en la corporación a caparazones ya llevo cuántas mareas serán oye compadre mira con quién ando este cangrejo te tirará la posta va a decir las cosas que todos pensamos en secreto las cosas que los de arriba no quieren oír ¿entiendes? a ver este lugar apesta ok solía tener un trabajo en lo alto nada muy serio ayudaba a una familia acomodada a mover la basura había un sujeto encantador que creo que le caía bien a veces me pregunto qué será de su vida lo siento amigo no se puede entrar por aquí ahora seguimos con la limpieza del último día de la basura estará listo pronto lo juro ¿podrás limpiar todo esto tú solo? me despedirán si no lo hago así que sí chale suerte con ello ¿puedo escalar esto? ah puedo escalarlo estoy escalando una pierna literalmente no hay algo por allá ah mira hay un objeto ahí hay una pinza me sirve vale perfecto ok estamos otra vez aquí ah mira hay algo ahí que no había agarrado ok un clip plano hola ¿ves esto aquí? la mejor vista de la corteza baja la verdad yo solo veo un callejón apestoso exacto el más apestoso conmovedor ¿verdad? ok aquí están estos tipos vale vamos a seguir avanzando por acá ah no que ya no puedo es verdad estoy seguro que había un camino por el que ah era para acá por el que podía seguir avanzando que era por acá no he hablado con esto oí que la tecnología de los cortes saltenses es muy superior a la nuestra sí claro oí que tienen una basura mágica que les permite enviar mensajes hasta el espacio y de regreso yo escuché que ya descifraron el teletransporte y pueden cargar el cerebro de un cangrejo en un cuerpo totalmente diferente estamos fritos ¿cómo se supone que vaya a competir por un puesto de trabajo con un cangrejo teletransportador? de ninguna manera de ninguna manera referencia a como la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo ah bueno acá estaba acá estaba el cangrejo el cangrejo herrero acá estaba esta señora oye 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 ¿vienes a comprar algo? deberías hablar con mi mamá y ya está ya compré algo gracias estos chiquitines hacen que mis salidas a mar abierto sean un poco menos solitarias y un poco más seguras ¿qué más puede pedir un cangrejo? vaya 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 no lo había visto antes por aquí señor llego al lugar correcto el bar de mamá super chic y famoso ¿qué onda viajero? descorcha uno y ven en un rato vale ok ¿dónde podrá estar este maldito tiburón asqueroso? ¿dónde me dijeron que podía estar? bueno vamos a tener que explorar un poco a ver si lo encontramos al tiburón asqueroso de porquería que donde lo vea lo reviento lo reviento tú pequeñín no soy tan pequeño ¿tú crees? mira que soy pequeño pero tú eres diminuto sal de la ciudad y conocerás auténticos peces gordos ahí sí que te sentirás pequeño no importa yo puedo con todos yo y mi tenedor podemos con todo ah mira hay algo ahí me gustaría alcanzar eso debería poder alcanzarlo desde aquí ahí está ok un clip vale la pregunta es ¿dónde podré encontrar? a lo mejor es ahí ¿no? no pero no puedo entrar ahí ¿sí? no ok no tengo muy claro dónde puedo buscar al al tiburón hola no hay mejor ciudad en el mundo que Nueva Carcinia ni siquiera estuve en otro sitio imagina lo genial que es ok ah mira bienvenido a Deseos Acaparazones la tienda estrella de la corporación Acaparazones ¿cómo te va amigo? ¿con videntes aprietos económicos? ¿tanto se nota? sí supongo que viniste a corteza alta a mirar vidrieras ¿no? no hay de qué vergonzarse muchos peces se detienen en su camino por la ciudad para echar un vistazo a nuestros caparazones de lujo tienes 5 minutos antes de que tu descanso se convierta en holgazanería así que disfrútalo mientras duren amigo mío eh ¿has visto mi caparazón? ¿vino algún tiburón grande a la ciudad a intentar venderte un caparazón hace poco? en efecto le dije que se largará no hacemos ese tipo de intercambios aquí e incluso si lo hiciéramos nunca aceptaría el tipo de chatarra maltrecha que me vendió ni idea de a dónde fue después ¿acaso nadie en esta ciudad presta atención? parece que no eh comprar caparazones ok seguro de caparazón en deseos en deseos caparazones puedes cambiar microplásticos para asegurar cualquier caparazón que hayas usado antes en el caparazón de caracoluna puedes elegir cualquier caparazón asegurado para empezar cada vez que reaparezcas muy práctico ok no me interesa mucho esto realmente prefiero ir cambiando de caparazón constantemente tiene que estar en alguna parte solo tengo que averiguar dónde fue ese tiburón esta ciudad es tan grande ¿cómo se supone que voy a encontrar a mi caparazón? hmm qué lugar tan ridículo y ruidoso ¿por qué no me dejan en paz? mire donde mire alguien intenta quitarme algo o venderme algún tipo de arriba hermanos y hermanas en la es la inauguración de el prestamarón repleta de productos legítimos fabricados en los bajos tenemos plásticos tenemos metálicos tenemos espuma de piopoliestireno tenemos basura que aún ni siquiera conoces ¿qué demo? a ver hola ¿ni? mi caparazón no me digas que este sujeto aún está detrás de mí bien calma no sé de qué me hablas devuélvemelo hablo en serio me lo robó el cretino de un tiburón bueno primero que nada tengo que admitir que ese tiburón me cayó de 10 y ni hablar de su estilazo y segundo me lo vendió de manera legítima si lo quieres de vuelta tienes que comprarlo como todo lo demás en la tienda así funciona el prestamarón chiquitín bueno ¿cuánto quieres y con qué puedo pagar? depende de lo que tengas amigo tengo algunos microplásticos creo y algo de soga mira este caparazón es muy importante para mí ¿qué puedo hacer para que me lo des? haré lo que sea lo que sea y supongo que se me ocurrirán algunas tareas arduas y absurdas para que hagas y te ganes tu caparazón para empezar ¿por qué no raspa los percebes de mi sudorosa? un momento ¿escuchaste eso? ¿qué cosa? basta de checharo muchacho la isla de basura está aquí siempre me agarra con la guardia baja no estoy mentalizado para perderme plásticos de primera oye déjame al menos terminar la idea hmm ¿qué es lo que se ha ¿Qué es eso? No he visto nada como eso Es un mensaje de la captaña Tiene la cara correcta en él Es como me Excuse me Excuse me, por favor Pardon me, excuse me, young lady Como un historista oficial de Cassini Estoy seguro que puedo dar un poco de luz En mi Dios Si no me equivoco Esto es parte de una mapa Una mapa mostrando el camino A un tránsito más valioso Si alguien encontró sus piezas Y decifir Ellos serían ricos Tras sus sueños Ricos, me gusta el sonido Esa tránsito es tan buena como mi No puedo dar el flasho que vendas en el océano No si me llegara primero Imagina de todos los turistas Que el tránsito puede traer a nuestra ciudad Bueno, no te cuento a nosotros Bottomsiders Estarás comiendo tu hata Cuando me traer ese tránsito Y arreglar mi restauración Se parecería que el tránsito está en Lo digo El primer paso en la mapa Parece que es la luna A la norte de aquí Me de la best, Crab Apoloces Apoloces El primer paso en el tránsito El primer paso en el tránsito En el tránsito En el tránsito Oh, oh, oh Dear I, I suppose That sounds alright with me I say You hear what they're talking about over there? Sounds like some kind of crazy treasure hunt Hey kid I just got an idea If you can go get that treasure there, John About I'll gladly trade your shell for it For real? You'd really do that? You bet A prawn never goes back on his promise Aw, yeah I'm gonna find that treasure Ha, ha, yeah You go, kid Roland can't tell us what to do That treasure belongs to whoever can find it first The corporations don't control us I suppose A little friendly competition Is only fair I hope you know What you just dove into You care See you in the open ocean Treasure hunters Hmm Ay, no veo No veo el texto Sí, sí, sí Muy bonito el oro Gracias Xbox Caray, eso fue una locura Con todas las letras Ahora sí que te la jugaste, muchacho Ese calamar que se pasa con Roland No se lo piensa dos veces a la hora de hacer desaparecer a la gente Tú me convenciste de que lo hiciera Ok Sí, gracias Xbox Por recordarme lo del Game Pass, gracias Oye, según lo que recuerdo Solo hice una sugerencia, amigo Pero la oferta sigue en pie Si me consigues ese tesoro El caparazón es todo tuyo De acuerdo ¿Por dónde empiezo? ¿Acaso no escuchaste al anciano? Por la arboleda Muy al norte de aquí Espera una larga caminata Qué emoción Bueno, supongo que no me quedaré otra Ya me comprometí con esta casa del tesoro Me guste o no Y otra cosa Si encuentras alguna otra basura por ahí La aceptaré a cambio de microplásticos Lo justo es justo Eh, comprar chatarra Vender chatarra Eh, ah Aquí podemos Ah, ok Podemos cambiar todo esto por microplásticos Nice Ok, ok, ok Esto es lo que le íbamos a dar a la realeza Pero bueno, pues Lamentablemente ya fue Vale, pues vamos a venderlo todo, ¿no? Y así nos hacemos ricos Muy bien Muy bien Vale ¿Qué vendes? No tengo idea de qué es esto Pero brilla mucho Así que voy a parar mucho por ahí Me vende Me vende mi caparazón En 999 millones 999 1999 Qué cabrón Ah Ok Ah, mira Estas son las que Me aumentan la vida máxima, ¿no? Igual y me interesa Estuche para la pared Esto te permitirá llevar más anzuelos pulsantes a la vez Perfecto para la clase de loco que siempre pelea con peces Igual y me compro esto Muy bien Muy bien Ay, no alcanzo otro Anzuelos pulsantes a la vez Perfecto para la clase de loco que siempre pelea con peces Anzuelos pulsantes ¿Cuáles son los anzuelos pulsantes? ¿Qué dicen aquí? Neptuno Qué emoción Me apunto a esa búsqueda del tesoro O como le digan Pero tengo que documentarlo para mis seguidores ¿Qué son seguidores? Seguidores ¿Cómo crees? Gente que me sigue Desesperada por saber qué hago ¿Me estás diciendo que no tienes ninguno? Ay, 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 ay Una búsqueda del tesoro en la vida real Este es el tipo de cosas que lees en los libros Cuando eres un pequeño crustáceo ¿Crees que lucharemos contra un tiburón? ¿O con un gusano, Bobit? ¿O una de esas horrendas monstruosidades Que solo vive en las profundidades del desagüe? Ojalá que no Ok Acabas de llegar a la ciudad Y ya causaste esa sensación, muchacho Si no fuera por ti Todos nos habríamos dado la vuelta Y nos habíamos dejado pisotear por Roland Como siempre Así que estamos todos detrás De este tesoro Eso parece Si ese viejo dirige el museo Que dirige el museo No nos está tomando por percebes Quien se quede con ese tesoro Va a tener mucha influencia en la ciudad Pero, la verdad Siempre y cuando lo consiga Alguien que no sea Roland Todo está bien ¿Quién es ese tipo? ¿Por qué todo el mundo lo odia tanto? Roland es el jefe de la corporación Acaparazones El mayor agente de hurgado de basura del mundo Aparte de lo que algunos comerciantes independientes Extraen con sus propias pinzas Toda la basura que llega a Nueva Carcinia Pasa por Roland Así que está forrado La corporación Acaparazones Es propietaria de la mayoría de los edificios de la ciudad Y cobra un buen plástico Por el privilegio de vivir ahí Aquí en la corteza baja No somos muy partidarios De cómo van las cosas ¿Y bajarle los humos Echándole un tesoro en la cara? Se me ocurren peores maneras De aprovechar la marea O2 P o 2 Pero basta de Roland Concentrémonos en el tesoro El guardián del museo nos dijo que nos dirigíamos hacia la arboleda ¿Verdad? Conozco la arboleda Si necesitan ayuda para llegar Encuentrenme a las afueras de la ciudad ¿Vale? Sí, esto es lo máximo Una verdadera oportunidad de enfrentarme a mi ídolo Roland ¿Tu ídolo? ¿Te cae bien? Claro, es un genio de los negocios Roland llegó a esta ciudad sin nada Salvo la ropa que llevaba puesta Y un imperio de hurgado de basura Que se remonta a varias generaciones Y construyó ese imperio Hasta convertirlo en un gran imperio Por su cuenta ¿Por qué ir tras el tesoro si crees ¿Por qué ir tras el tesoro si crees que es tan genial? Ja, ja, ja Sí que no sabes nada de negocios, muchacho Claro que respeto a Roland Pero también estamos en el mismo mercado Y eso nos hace rivales El libre mercado exige que haga todo lo posible por superarlo Ese es el espíritu de la competencia sana Vaya clamor No todos los días se ve a alguien Luchar tenaza contra tenaza con Roland No sabía que iba a causar tanto revuelo Oh, bueno Si le preguntas a este viejo Ya era hora de que alguien se enfrentara a ese bravucón Ni Tritón sabe cuánto tiempo lleva intentando pavimentar mi buceo Pero estoy divagando Hay que darnos frisas si queremos ganarle a Roland Como decía La primera parada de nuestro viaje es la arboleda Al salir de la ciudad Con rumbo norte Ahí se encuentra Ten cuidado de que no te devoren He dicho ¿Me tienes que decir algo más? Como decía La primera parada de nuestro viaje es la arboleda Al salir de la ciudad con rumbo norte Ahí se encuentra Ten cuidado de no te devoren He dicho ¿Por qué me pone que sigue teniendo algo importante para decirme? Bueno Pues nada Creo que vamos a partir Hacia allá En busca de El tesoro Nada más que primero quiero ver si puedo subir de nivel Ok Uno, dos Podemos subir dos niveles Creo que voy a darle uno al ataque Y uno quizás A la Resistencia Quizás Supongo que sí Sí, creo que sí Sí, ¿por qué no? Creo que sí Ok Perfecto Pues nada Sigamos para acá Let's fucking go Ok, parece que ya está abierto por acá Roland es el dueño de la mayor parte de la industria de por aquí No hay mucha gente Lo bastante valiente para enfrentarse a él Pero tú nos inspiraste a todos Se arrepentirá si cree que somos unos meros blandengues Lo mismo digo Bart Levy Scholes Ok Pues nada Sigamos con nuestra aventura Ok Vamos a ver qué es lo que nos espera Bienvenido a las cumbres de Carcinia Casas de lujo con vistas de lujo para la lujosa corteza alta que anhela una vida de lujo Casas de tan solo 1.5 millones de microplásticos Tan solo Vaya, una auténtica búsqueda del tesoro de nuestra ciudad Una historia de aventuras, tragedia, traición, romance Quizás si me doy prisa puedo conseguir los derechos de la novelización No te diriges a mirar abierto en busca de tesoros Ni de caña Ni de caña, ¿sabes? Me mudé aquí para evitar ese tipo de alboroto Por mí que se ahoguen todos esos buscavidas Oye, ¿dónde encontraste ese tenedor? Esta chatarra me la acabo de encontrar en la orilla Le daré 3.000 microplásticos por él ahora mismo Lo siento, no está en venta Anda, me vendría bien un poco de buena defensa personal en un lugar como este 6.000 Es lo que necesito, perdón ¿Qué? ¿Y dejar a un pobre cangrejo vulnerable como yo así en la corriente? 4.000 Espera, ¿no habías dicho 6? Se llama regateo Ok Otra de esas monstruosidades de cartón acaba de aparecer en nuestro vecindario Tuvimos la esencia de acoger a estos marginados Lo menos que podían hacer es construir edificios más bonitos Ya lo creo A este paso nuestra vista cristiana del océano quedará obstruida por horribles edificios de alta densidad Y todos sabemos de quién es la culpa La clase pobre La casa pobre Eso Pues nada ¿Ya volvió Urchin? Aún no hay señales de él Le dije que adentrarse en las arenas de en medio era una mala idea Ese chico hizo sus esquemas de enriquecimiento súbito Espero que le vaya bien Pues que le vaya bien Muero por una pequeña sardina de mascota Más tierna Por Neptuno No ¿Qué tiene de malo? Me pasa exactamente lo mismo con las sardinas Ni lo sueñes ¿Quieres un besito? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Me encanta el humor de este juego Ok, ¿tengo que dejarme caer o qué? Me imagino que sí, ¿no? O hay que seguir por acá Ah, igual es por acá Ah, mira, aquí hay un... ¿Un diamantito? ¡Pum! Después de todo este tiempo El día de la basura no deja de sorprenderme Qué divertido sería nadar hasta la isla de la basura a su paso Apuesto que volverías como el cangrejo más rico de la ciudad Pero nadie es tan buen nadador Y en el peor de los casos te quedarías atascado y arriba Ok No parece que pueda ser algo por aquí Así que... Yo creo que... Creo que sí hay que bajar Verónimo... Hola A pesar de todo, me alegro de tener un hogar aquí Al menos no somos víctimas de las incursiones de los bandidos Como las ciudades del mar abierto Ven a la ciudad, decían No hay peligro del dentro del arrecife, decían De nada sirve si ni siquiera podemos acceder a un lugar dentro de los muros Sigue siendo mejor que quedarse ahí fuera con esa bestia Ah, sí, y qué impide que esa cosa venga aquí de todas formas ¿Acaso no confías en los marcadores de olor? Ten un poco de fe en la tecnología A qué bestia se refieren Se habla mucho del fin del mundo en estos días Y solo será cuestión de tiempo antes de que lo sea que esté corrompiendo las mentes de los cangrejos nos alcance también O bueno, eso dicen ¿Creen que eso es cierto? ¿A quién Rayal le importa? Si mi alquiler no baja pronto por mí que se acabe el mundo Ya tú sabes, hermano Las arenas de en medio Ostras, nunca había estado en el mar abierto Arboleda encantada, aquí vamos Hola Así que lo de la búsqueda del tesoro iba en serio Más vale, es la única manera de recuperar mi caparazón No te ofendas, pero medio pensaba que te echarías para atrás Las arenas de en medio no son lugar para un cangrejo inocente Más no, soy ultra valiente Acabemos con esto para que pueda irme a casa Señálame el camino Vaya, puede que sí tengas agalla después de todo, cangrejín Semejante afán por huir y dejarse matar en nombre del descubrimiento me conmoví Como eres nuevo aquí, te daré un repaso Al norte se encuentra el árboleda encantada Antaño, una aldea reclusa de espiritistas Al este, el Valle Epecio La ciudad empresarial de la corporación a caparazones Y al oeste No iría al oeste sin una buena razón No es que importe, pero el mapa del capitán nos dirige al norte Hacia la arboleda encantada Nos vemos ahí y hablaremos de los próximos pasos Sí, señor Ok, dice que no vaya al oeste ¿Por qué me dice que no vaya al oeste? Wow, wow, wow Detén el pescarro, pequeño Mira, en teoría somos rivales en esto de la búsqueda del tesoro Pero eso no significa que quiera ver cómo te devoran ante mis ojos ¿Qué hice mal? Mira, en las arenas de en medio hay una serie de reglas Es decir, pasos que hay que seguir para evitar Lo Para que no te succione del caparazón y te coma entero ¿Ves estos arcos? La gente que se mueve por aquí hizo un gran trabajo para olfatear las rutas de las zonas cercanas ¿Olfatear? Sí, poniendo aromas que no le gustan a él No importa lo sabroso que seas, él lo pasará cerca del camino Espera, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién es ese tal él? Mira, solo pégate a los arcos, ¿de acuerdo? Y si te persiguen, vuelve a uno tan rápido como puedas Está bien Ok ¿A qué se refieren con él? ¿Alguna especie de bestia invencible por ahí? Uy Oh, shit Se viene jefazo, ¿eh? Pargus, mucha hambre Joder Te me calmas, bro Que te reviento Toma No, 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 no Oh, shit Oh, shit Ok Eso fue insta-kill Descansa en pez Poder Ok, supongo que se refiere a ir a esa mierda, ¿no? No sé si pueda vencerlo, ¿eh? Se ve bastante poderoso Se ve bastante poderoso, la verdad Y no es que le hiciera mucho daño Ah, es cierto No tengo caparazón Yo era para encontrar caparazón Va a ser lo bueno Ah, mira, aquí hay uno, creo Ah, no A ver Joder Como pega, ¿no? A ver Vamos a tratar de ¿Pueden dejar de molestar a ustedes? No, ya vale No Adiós Jefe Ok Es que el problema no es tanto el jefe Es que tiene también a unos enemigos alrededor Que están molestando todo el tiempo Entonces es lo que Me hace un poco de conflicto El hecho de que haya enemigos alrededor Pero es bastante rápido ese tipo No sé si realmente debería intentar derrotarlo Igual debería intentarlo cuando ya esté un poco mejor de nivel Porque se ve muy poderoso No Vete para allá Qué molestos Quiero mi Quiero mi microplásticos Joder, casi me agarra Qué molestos Qué molestos No Adiós Es que los que son muy molestos Son los peces que están alrededor Son muy molestos Y no me dejan No me dejan de molestar Y no me dejan constatarme en el jefe Creo que voy a pasar de este tipo Voy a pasar de él definitivamente Se va a quedar ahí por ahora Qué molestos Los peces Adorno de plástico Que da la impresión de observar al espectador Menos 50% Aumento de aflicción De ataques mentales Ok ¿Dónde está mi Ah, ya está No, ahí viene Yo quiero esto Vale, vámonos de aquí Adiós Joder Ok En teoría No debería poder pasar por aquí Ok Aquí ya está notando un poco La dificultad del juego Se nota como está Aumentando la dificultad Voy a llevarme esto Ok Ahora la pregunta es ¿A dónde vamos? Ah, mira Hay una lata aquí Vamos a llevar la lata Toma 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 Coño Pesaditos los peces ¿Qué? ¿Dónde está? Qué pesaditos que son los peces En serio Os reviendo Tío A la mierda ¿Qué son estas cosas? En serio ¿Qué pesado que eres? No Adiós Descansa antes Sí, hay que evitar a este tipo A toda costa No es buena idea De momento Tratar de luchar con él Ok Es bastante Eso de que Hay agarres que te matan Que sean insta-kill Está bastante puñetero La verdad Eso ni siquiera pasa En los souls En los souls De From Software ¿Sabes? O sea Hay agarres que te quitan Mucha vida Pero que no No hay No recuerdo que hay alguno Que te haga insta-kill Quizás si tuviéramos Más vida Podríamos aguantarlos Suéltame Déjame en paz ¡Oish! Yo solo quiero mi Quiero recuperar Mi chatarra No Uy, Dios Qué molestos Son los peces En serio, tío ¿Dónde está mi chatarra? Dios santo En serio Tu asco De que De enemigos, tío Cuara coño Ahí está ¿Dónde está mi chatarra? ¿Hola? ¿Dónde quedó mi chatarra? Si le pegas Estaría con madre Toma Nah Este tiene muy poca defensa Me gustaría saber En serio, tío Son varios De estos No solamente hay uno Son varios De estos Pagurus Al parecer Son varios No solamente hay uno Joder No tengo ni idea De dónde quedó Mi chatarra No la veo Por ningún lado Ahí está Ya la vi Uy, cuidado Uy, corre No Estuche para Para aparejos Un estuche Perfecto para guardar Aparejos de pesca Los aparejos lo quieren Los peces le temen Amenta el número De anzuelos Ponzantes que se pueden Llevar a la vez Ok No, esto no es Esto no es Mi Mi chatarra Bueno Tampoco es que Llevar a muchos Microplásticos encima Creo que aquí Simplemente lo que Tengo que hacer Es correr Al parecer Es lo que Está pensado Esta zona No hay que luchar Contra estos tipos Pues nada Vamos a seguir Corre Ah, esa es mi chatarra Ahora sí Esa es mi chatarra Yo quiero esto Esto fue a mí Perfecto Nos falta una más Para conseguir más vida Vámonos Venga Corre como Sonic Quita coño Bah Dios santa En serio A la mierda Coño Que pesaditos Que son los Pececitos de mierda Venga Ok Hay algo ahí Quiero un diamantito Pum 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 Ah Ahí te voy a reventar A ti Ahí te quedas Ok Un anzuelo Ok Dijeron que Tenía que ir al norte ¿No? Toma En toda la boca Eh Familia de amigos Fotocitéticos De tamaño divertido Al consumir una cápsula De algo a corazón Recuperas un poco de umami Uh Hmm No estaría mal Pero claro Necesito bastante MSG Perro Me esquivó Eh Ah si Pues toma En toda la boca Anemon Hola Wow Nunca había estado tan lejos De casa por brazada Mira Incluso se ve la arbolea Desde aquí arriba Este va a ser Una gran aventura Lo presiento Ok Un atajo Y tenemos Una caracola Aparazón de caracol Luna Encontrado Eh Creo que podríamos Volver Ya que estamos aquí Podríamos volver A donde está El caracol Luna Para aumentar Un poco Nuestro árbol De habilidades Eh Vamos a subirnos Un nivel Creo que voy a subir La vida un poco Si Perfecto Eh Vamos a Los dominios Del caracol Luna Con el espíritu A rebosar El cangrejo Hermitaño Está listo Para más poder Vamos a ver Tenemos 50 Que tenemos Por aquí Mantén el pulsado De la T No me interesa Cada concurro De caparazón Puede lanzarse Una vez más De la T Sin usar cargas De un mami Este me interesa Mientras este mundo Se desmorona Todos los seres vivos Añoran su hogar Para la mayoría Ese hogar Es un lugar Que ya no existe Y para algunos Es un lugar Que nunca existió Tal es Tal es la difícil Situación De los ermitaños Siempre insatisfechos Siempre con anhelo Que poético ¿No? Aumenta tu GMS Por 5 Uh Igual y me sirve ¿Qué más hay por aquí? Bueno Esto no estaría mal Pulsa LT Para lanzar Un teneto Tener a los amigos Atraparlos A costa De anzuelo Punzante Podríamos usar esto Para darle uso A los anzuelos Punzantes Creo que Voy a usar Voy a Desbloquear esto El adelanto Más temible De las habilidades De un depredador Es el uso De herramientas Crecer Más allá Del propio cuerpo Supera La propia Evolución física Estos cazadores Inspiran Un miedo Inimaginable A sus presas Vale Cargas de umami Ok Mantén pulsado LT Para apuntar Luego suéltalo Mientras apuntas A un rival Para atraparlo Y dañar su equilibrio A costa De un anzuelo Punzante Ten cuidado Los rivales No van a soportar O poner resistencia Ok Perfecto Very nice Bueno Vamos a volver Entonces Estábamos En Aquí ¿Verdad? Si Perfecto Let's Fucking go Vale Tenemos aquí El atajo Desbloqueado Ya porque Voy a bajar Por aquí ¿De dónde vengo? Ya me perdí Vengo de acá ¿Verdad? Si Entonces hay que Seguir por acá Por favor Que ya no aparezcan Más Cangarejotes A ver Oh Nice Toma En toda la boca Muy bien Igual Ahorita Me interesa Llevar la pelota De tenis Para poder Rodar E ir más rápido Si me encuentro Con uno de estos Cangarejos gigantes Creo que me sirve Para escapar Uy Allá se vio algo O es cosa mía ¿Qué es esto? Oh no No tengo muy claro Dónde tengo que ir Creo que me dijeron Que al norte ¿No? 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 Ay coño Te reviento Toma A la mierda Ay dios ¿Dónde está? Ahí viene Vámonos Let's get out of here Ok Estamos llegando A algún lugar Me gusta el diseño Artístico Este juego Bastante bonito La verdad Pinchero Ok Vamos a usar Esta Esta caracola Vamos a descansar Aquí Nada más Para recuperar Toda nuestra Nuestra vida Y lo demás Hola Tú otra vez Vagabundo Me alegro Que de que hayas Sobrevivido Por Neptuno Por poco Te reconozco Eres el guardia De María Floja ¿Verdad? Bonito sombrero Así es Me llamo Chitán Aunque me despojé De mi título Cometí el tonto Horror De entregar Mi espalda A un señor Preso De la codicia Lo entiendes ¿Verdad? Las consecuencias De la caída De María Floja Que no haya nadie Que vigile el puente Mucho más grave Vagabundo Lo que arrasó Con María Floja Fue una infección Al principio Pensé que era Una contaminación Del cuerpo Ahora sospecho Que proviene De la mente En cualquier caso Creo que fue La codicia De la duquesa Lo que La atrajo La que la atrajo A sus tierras Y hasta que no Aniquilemos A los suyos La infección Se extenderá Y se extenderá Y se extenderá Y ese es mi Propósito En esta arboleda Así que Veniste a esta arboleda Para matar De cierto modo Vine a fortalecerme El camino No será fácil Parece que Los bandidos Contaminados Se adueñaron De este lugar Pero creo que En algún lugar De mi interior Hay un maestro Que podría Concederme Un poder mayor Un poder capaz De destruir Al soberano De la recife El soberano De la recife O sea Roland Conocí a ese sujeto Y me pareció Un verdadero Pretino No te culpo Por querer Acabar con él Te encontraste Cara a cara Con el tirano Y no lograste Abatirlo ¿Qué? No iba a pelear Con un tipo De que acabo De conocer Aunque hubiera querido Su guardaespaldas Habría barrido Del suelo Conmigo Debes saber Esto Vagabundo Cualquiera puede Identificar el mal No es nada Del otro mundo Si no estás dispuesto A dar tu vida Para corregir La crueldad De este mundo ¿Cuál es tu papel Aquí? Hmm Ni que tuvieras Tanta prisa Para ir a luchar Contra Roland Ahora mismo Quizá también Estoy aquí Para hacerme más fuerte Y poder enfrentarme A él ¿Lo habías pensado? Veremos Debes ser fuerte Para haber sobrevivido Tanto Vagabundo Usa tu fuerza Para acabar Con el mal De este mundo ¿O todo será en vano? Pues nada Tendré que encargarme De yo de todo Cáscara de huevo Ah, pero tiene Muy poca defensa Me llevo esto mejor Eh, tenemos algo más Por aquí A ver, a ver, a ver Ok, oye Puedo llegar ahí Puedo llegar ahí arriba Al parecer A ver Uh Claro, tiene mucha defensa Pero tiene muy poca Vida Como tal El El frasco Pero lo que no entiendo Es la defensa Es la defensa Que me da O sea, es la defensa Que me da a mí Como Como cangrejo O sea, si yo tengo Esto puesto Es Es la defensa Que voy a tener No es la defensa Como tal Del A ver Vamos a comprobarlo Ahorita Me lo voy a llevar Perfecto Ok, un suelo T, 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 t El mundo se desmorona Ante nosotros ¿Lo sientes? Lo que se construyó Volverá a la arena Y lo olvidado Resurgirá Nuestro hogar Nuestro magnífico hogar T, 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 t Ok Creo que no hay nada más Que hacer por aquí Así que Vayámonos de aquí Ok Ok, pues vamos a seguir Por acá Ok Let's go Ok Un anzuelo Me sirve Hola Oye, mira Quién está Pensé que habías muerto En las arenas del medio ¿Lo sabes? De ninguna manera Soy muy fuerte Esa es la actitud, viejo Y mira dónde estás No es poca cosa Pero las cosas Se podrán más difíciles A partir de ahora La arbolea Solía ser un pueblo Muy tranquilo Lleno de adorables campesinos La verdadera sal del mar Pero cualquiera Que lea el periódico Sabe lo que pasó aquí Hace solo Diez o veinte mareas Unos cuantos Perdieron la cabeza Por completo Echaban espuma Por la boca Decían todo tipo De locuras Y como si nada Esos cangrejos locos Subieron y mataron A todos los demás Qué terrible Que no te quite mucho el sueño Porque es cada vez Más parte de la rutina Es Es gravísimo Si no es lo ideal Pero qué se le va a hacer Así es la vida en el campo Me siento afortunado Por mi cómodo apartamento En Nueva Carcinia Donde nunca pasa nada parecido Hmm Ok, tenemos aquí Otro caparazón De caracol luna Perfecto Hmm Uh, cucurucho Congelar Ah, quiero llevar esto Uh Interesante lugar Ok Tenemos varios lugares A donde ir Ahí hay un objeto Que nos gustaría agarrar Ok Toma Y toma Perfecto Perfecto Por cierto Estoy viendo Que mi caparazón También tiene Tiene para una habilidad Eh Ok Me da 10 de defensa Artrópodo Y móvil Con un caparazón Persistente Que suele encontrarse Adherido a estructuras De mayor tamaño Hmm Oh Oh Hello Ay Ok Parece que si me da Buena defensa Esto Muy bien ¿Cómo subo ahí? Ah, por acá ¿No? Ahí tú Otra vez Fuera Toma Ay Oh, maldición Me rompieron el caparazón Voy a agarrar esto Te reviento, eh Oh Buen parry, eh Ok Un anzuelo Perfecto Muy bien Un anzuelo Pumzante Oh, que eso es veneno, ¿no? Igual prefiero no averiguarlo Ok Y te reviento Y así también te reviento Ok Hay otro ahí de esos Que avientan flechas Pues toma Ay Venga Toma Esto va a mí Toma Ok, creo que por aquí vi Uno de estas Este Plantas de corazón Sí, aquí está Me sirve Como que vamos a seguir Explorando un poquito A ver si hay algo más Importante por aquí Ey Hay algo ahí Muy bien Ahí hay otro tipo Ahí arriba Me gustaría saber Cómo llegó ahí Porque va a estar Molestando desde ahí arriba Ah, creo que ya sé cómo Ah, es desde ahí Entiendo Estoy viendo bastantes Cositas Importantes ¿Esto es un Yakult? Probiótico Ah, estoy bien así Coño Qué pesadito que eres Te voy a reventar Bueno, espérate Qué pesadito que eres Te voy a reventar Puedo Puedo traerlo para acá Con el gancho La verdad No, no hay manera Ah, sí se puede ¿A dónde vas? Que te reviento Coño A la mierda Por pesado Toma Perfecto Perfecto Muy bien Uy Se me olvidé Que pegan dos veces Vale Pienso del pelo ¿Cómo llevo ahí arriba? Ok Igual no es por aquí No parece que hay una manera De subir ahí por aquí A ver Desde acá Coño Qué pesado Tío No Morí Te caíste Muere por caída Bueno, al menos desbloqueamos un logro No sabía que había abismo ahí abajo Bueno Pues nada Bastante molestos los canarejos que avientan flechas, la verdad Los canarejos arqueros Bastante molestos, la verdad Pero bueno Podríamos usar los anzuelos punzantes para atraerlos Quizás Al menos los que están así En zonas altas Siempre y cuando alcancemos a lanzarles el anzuelo Bueno, y este tiempo de carga de repente Que no me digas que se me creció el juego, por favor No empieces a joder En serio O sea, todavía que me matan se me creció el juego No me digas que se creció, tío Pues nada Creo que voy a tener que reiniciar el juego, gente No sé qué pasó Ya se tardó demasiado esto Pues nada Voy a pausar Y enseguida volvemos Pues nada Aquí estamos de nuevo Pues nada Tuve que reiniciar a final de cuentas Porque ya no Nomás ya no cargo Cosa que no entiendo por qué pasó Pero bueno En fin Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar esto Toma, hostia A ver Uno por uno, perros Ok ¿Vienes tú? Te reviento Vale Vamos a llevar esto Para que nos dé un buen de defensa Mira, ahí está este payasito de miel A ver si lo puedo traer hasta acá No sé si pueda Pero voy a intentarlo Hola Toma Por listo Acá hay otro Toma, ven pa' acá Ok Reventado Aquí está otro Toma, es que ya no tengo ganchos Pues nada Lo voy a tener que reventar por acá Ok Parece que los anzuelos punzantes Se... Ah, mira Ahí está Se recargan Ya sea tomándolos De... O sea, directamente Mientras vas explorando O se recargan Cuando Descansas en una Caracola Ay Ok Hay algo ahí ¿Podría llegar ahí? Debería poder llegar No No Bueno No pasa nada Oñío ¿Hay otro cangrejo de ese Acá arriba Ahí está Vente pa' acá Que te reviento A la mierda Por castroso Por castroso Por castroso Yaculto Yaculto Míralo Ahí está el tipo Voy a subir a reventarlo Solo porque me tienen Hasta la madre Aquí había uno de estos ¿Verdad? Pum Pum Ah, cierto Pero no puedo subir Desde aquí Ah, no Sí A ver Tira tu mierda Ay Coño Nada Voy a esperar a conseguir Un anzuelo Para reventarlo ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? Adiós Los ataques Arriban más fácilmente A los enemigos Aquí me voy a llevar esto Solo para tener Algo con que curarme ¿Qué habrá por allá? Otro de esos cangrejos De mierda Hacen demasiado daño Con los ¿Qué clase de arqueros Arqueros de Anorlondos Son estos? Voy a descansar Aquí otra vez Puedo subir de nivel Por cierto Vamos a subir Un poco El daño De Umami Para tener Más este Más daño Con los conjuros Perfecto Toma Toma Ahí está Vente para acá A la mierda A la mierda Uy No te caigas Aumenta 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 Las caras De umami Uh Ok Coño No No Salta Ahí está Ahí te quedas Tú Ah Esto era por si Quería alcanzar a este Tipo Bueno Está bien Vale ¿Dónde más hay de estos Cabrones Arqueros Para reventarlos A dos Había uno acá ¿Verdad? Hay uno por aquí Estoy seguro que es Un avión aquí Sí Ahí está Ahí no me debería dar Coño No lo alcanzo Uy Qué pesadito que eres En serio Vente para acá Toma A la mierda Eh ¿Qué había acá arriba? Creo que ya había comprobado ¿No? Sí Creo que no había nada Aquí Efectivamente Yo no le di Tío Ahí está Vamos a usar uno de estos Ahí está Aquí te voy a reventar Pum Aquí también Pum Pum Algo Un momento Gente Ok Seguimos Ok Ok Vamos a ver Eh Ah Hay uno de estos cabrones Ahí arriba Voy a ver si lo puedo bajar Debería poder bajarlo Ahí está Ahí Toma Parry Chiquitín No La mierda Por pesado Por pesado Y a ti también Te voy a reventar Ahí está Por ahí ya dijimos Que no podíamos Vale Ok Supongo que por aquí Se sube ¿No? Sí Parece que sí Podría llegar Desde ahí Ahí Igual Y es desde acá ¿No? A ver Debería poder llegar Desde aquí Uy Ok Bueno No era exactamente Lo que quería Pero bueno Hay otro allá ¿Será que puedo? No creo ¿No? Me gustaría Poder alcanzar Esto Ahí está Recibe daño propio Al atacar A los enemigos Ok Recibe daño propio Al atacar A los enemigos No entiendo Muy bien eso Ok Vamos allá Toma Toma A la mierda Vale Perfecto Ok Ojo Se viene jefe Ligue tropo Con convalesciente Ok Vamos a ver Primero su moveset Oh no Deja enemigos Ok Creo que solo ataca Una vez No hace un combo De dos O así Ok Puede reventar A sus propios Sus propias creaciones No No, 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 no No No, no quiero envenenarme Oh no Ya valió Ah, bueno Al menos este no me hace insta kill El problema es que Estoy envenenado Y voy a morir En cualquier momento Bueno No duró mucho El envenenamiento Por suerte Ah, mira Aquí hay un corazón De estos Pum Ni coño Oish No No Fuera, 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 fuera Ok Deja de Hacer eso Uy Me quedé a nada No Vale No 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 Toma Ya está, ya está, ya está Perfecto A la primera Ok Pequeño pesamigo dispuesto a defender a su compañero Ok Pero necesito 20 de vitalidad Perfecto Oye, está bastante bueno el juego, me gusta, me gusta, me gusta Está bastante bueno, bastante bueno la verdad Vamos a llevar esto Un clip plano Un solo constante Eh, antes de seguir avanzando Quisiera, este, seguir explorando por acá Porque hay unas, estoy seguro que hay zonas que no explore por acá Sobre todo en la, en las partes como que había unas plataformas Me gustaría ver si puedo llegar ahí ¿Qué pasa? ¿Qué hace esto? ¿Es un buffo? Ay No Maldición Qué pesadito que eres Ay Sí, es como un buffo Me sube la velocidad creo Y no sé si lo ataque también Ay, coño ¿En serio? Venga Toma A la mierda Ahí está Vamos a llevar esto Y, no No Vamos a ir Toma Y toma otra vez, ¿por qué no? ¡Ay, coño! A ver Uno por uno, pues Ahí está Ok A la mierda Perfecto Estos cuadros Se ven bastante sospechosos, ¿no? Como que en algún momento Se van a poder abrir o algo No sé, supongo yo Como que bloquean caminos Ah, mira, puedo pasar por allá Ok, va dejando figuritos A la mierda Perfecto A la mierda Ahí está Ahí está Vamos a llevar esto Ahí Oh, literalmente los congela Ok Curioso Ok, otro anzuelo Uh, perfecto Perfecto Nice Vale Lo que me gustó Me gustaría saber Cómo alcanzaba La parte de arriba En esa zona Bueno, no sé Si sea posible Alcanzar La parte de arriba Donde está, por ejemplo Ese cangrejo Debería de Debería de Pero claro Para saber Cómo No puedo subir En estas latas Ah, sí Digo, en estas dos botellas Vente de acá Ahí está Ah, entiendo Es con el gancho ese Eh, pero desde aquí no llego, ¿verdad? Creo que tiene que ser desde allá O si llego desde aquí No, creo que tenía que ser desde acá arriba A ver Ok, como llegaba allá arriba Ok, tenía que venir todo por acá, ¿no? Ahí está Luego de aquí para acá Debería poder llegar Ahí está Perfecto Oye, si voy Voy subiendo Estos Esponjas ¿Qué? No lo había visto Voy a reventar a ti primero Ah, se cayó Por menso Ok Pero no Ya si uso aquí el gancho No me sirve de nada Simplemente me va a dejar allá Y yo lo que quiero es subir Entonces Vamos a volver por acá Bueno, me encanta Como este juego mezcla Las plataformas Con el Souris Lake Me encanta, me encanta Está muy bien hecho esto, tío Me encanta Ok En teoría Si yo uso esto Podría poder llegar allá arriba ¿No? No, no llego ¿Cómo llego allá arriba Entonces? Qué extraño Pensé que podía llegar allá arriba Y desde aquí no llego tampoco Rebotando en estas cosas Debería haber una manera ¿No? Debería haber una manera Pero no sé cómo llegar allá arriba Pero no sé cómo llegar allá arriba A menos que realmente no se pueda Bueno, un momento gente Voy a pasar un momento No me tardo Bien Seguimos Eh, bueno Igual y si no alcanzo allá arriba No me voy a estar No me voy a estar rompiendo la cabeza Para alcanzar allá arriba Que bueno Aquí no había venido Ah, simplemente es para esto Ok Sí, digo Total No voy a estar tampoco en plan Coleccionista Al menos en este juego No voy a estar en plan 100% Speedrun Eh 100% de todo Y Al 100% completado Y así Vale Ok Ok La pregunta es ¿Por dónde es el camino ahora? Porque estoy viendo que acá Hay como una especie de atajo No puedo subir por aquí, ¿verdad? Sí, no Estoy viendo que hay como una especie de atajo Por ahí Supongo que voy a volver de alguna manera Más adelante por ahí Eh Me imagino que es por donde vencimos al jefe, ¿no? El camino correcto Quiero pensar Supongo yo Ah Venimos de acá Vale Ok Sí Me da la impresión de que esos bloques Me recuerdan mucho a los de Mario Odyssey En Mario Odyssey Encuentras unos bloques igualitos a estos Cuando vas pasando los niveles Y justamente se desbloquean cuando terminas el juego Que te desbloquean retos adicionales Una cosa así Niveles secretos No me acuerdo muy bien qué hacen Entonces seguramente sea algo parecido aquí Cuando termines el juego Te van a desbloquear zonas Secretas O quizás en cierto punto de la historia No lo sé Ok, parece que aquí y para allá Hola ¿Qué se escuchó? Ah Hay una y un cangrejo de esos Lol Ok Wow Ah Déjame en paz No me hables Si te ven hablando conmigo Sabrán que no soy un arbusto Los arbustos no hablan No arruines mi camuflaje De acuerdo, de acuerdo Perdón Vale Anzuelo punzante Vale Anzuelo punzante Anzuelo punzante Ok Uy De repente da unos tirones el juego Eso tengo entendido Que pasa en cualquier versión Hasta en Play 5 Tengo entendido Que es cosa del juego Que está mal optimizado Así que bueno No es culpa mía Eso gente De los tironcitos Que da Es culpa del juego Está mal optimizado Hola Ostras Este lugar es un caos Más muy bien amigo No queda mucho ¿Cómo lo sabes? Es como si lo sintiera Como si la victoria Estuviera a la vuelta De la esquina ¿Sabes? Pronto estaré Digo Estaremos un escalón Más cerca De ese tesoro legendario Sí No sé por qué me da la impresión De que cuando consigamos El tesoro Va a pasar algo malo Como que todos Se van a pelear Por él Y va a ser un caos Vale Uno Dos Tres Ay Me quedo a nada Para otro nivel Y lástima que aquí No puedo gastar Las Las cosas que me dan Microplásticos Bueno No sé Voy a Uno de ataque Voy a gastar Uno de ataque Y Uno de Resistencia Supongo Sí Yo creo que sí Sí Vale Perfecto Ok Let's fucking go Ok Ok Hay otro arquero allá A ver ¿Vienes tú? Ah Que cabrón Tiene escudo Ok Interrumpimos la postura Perfecto Deja de cubrirte Cabrón Toma Te voy a reventar Venga Tírale Te reviento Coño Ay Ah sí Pues toma Burbujitas Ah Hay otro allá ¿Será que lo puedo Traer hasta acá? Bueno Da igual No voy a gastar A lo tonto Lo Las Los ganchos Pinza del pelo Pinza Uy Vamos a intentar ir con cuidado aquí Ay No No Uy Ok Perfecto Perfecto Toma Adiós Vale Ah mira Hay algo aquí Ok Ok Un anzuelo punzante Hay un diamante ahí Que me interesa Puedo subir aquí Si Ok Perfecto Ok Mira Sabes que Voy a usar Un gancho contigo Porque Si voy a donde está él Me va a ver el otro Y me va a empezar a disparar Entonces prefiero Luchar contigo No Justo De este lado Ok Ok Uno menos Voy por ese wey Ah A la mierda Esto para mi Toma burbujitas Cuidado Perfecto Al suelo punzante Muy bien Ah mira Hay un corazón aquí Voy a llevarme esto Una pinza Te revive una vez al morir a costa de este polizón Ok Podría ser bien En algún momento Específico Supongo Ok Hay otro cangrejo De esos ahí Arqueros Te reviento a ti A ti Te voy a traer Con un gancho Coño Selecciona Selecciona el de arriba Coño Ahí Toma Muy bien Un clip plano Ok Otro ahí arriba A ver si lo puedo traer Ahí está Toma hostia Una hostia Ahí está Muy bien Hay algo ahí por cierto Ay ¿Cómo llegó ahí arriba? No había estado ya ahí antes Sí, ¿no? Ya había estado ahí O no Estoy un poco confundido No sé si es aquí Donde había estado antes Ah, creo que puedo subir por aquí Creo Ay Ay No había visto eso A ver si puedo subir por aquí Bueno, por acá No, coño No puedo subir, ¿en serio? Debería de, ¿no? Ay No, creo que no No está hecho para subir aquí ¿O sí? A ver si voy para allá Si agarro vuelo Y corro Puede que alcance No A ver, vamos de nuevo Uh, se llega ahí O si intento llegar ahí Ok No sé si era la manera correcta Pero bueno, llegamos Muy bien No hay nada por aquí Una tapa Piensa del pelo Ok Si sigo estos ganchos ¿A dónde me llevan? Ah, vale Me llevan acá en la parte de arriba Donde yo pensaba que no se podía ir Pero al final sí se puede Uh, válvula Uh, 200 de... De vida Me sirve A ver, pues ya que estamos aquí Vamos a explorar esta parte de arriba Uy, esos tironcitos Es grumo Menos 30% de aumento de aflicción De aflicción de los contaminantes Supongo que es como una... Eso se refiere a la resistencia A los... Estados de envenenamiento Y todo eso, supongo No me queda muy claro todavía Pero supongo que se refiere a eso Ay No Maldición Sería Había un objeto para poder volver No, verdad No hay como tener un objeto Para poder volver al... A la última caracola Que descanse, verdad Son muy pesados Los malditos Cangrejos estos Voy a reventar Maldición Ah, que mal... Que... Voy a reventar Ah, cierto Ya no tengo Mmm Qué asco me dan Los cangrejos esos Tío Pues nada Vamos a volver a la... A esa parte A pata Porque no nos queda de otra Mira, por acá, ¿no? No Poder, me pierdo aquí Esa flecha Agarró Como que se desvió Justo hacia mí Como que agarró finta Bueno Aquí tenemos esto Vamos a transportarnos A la otra... A la otra caracola Y de una vez Vamos a subir de nivel Mmm... Subimos el umami Sí Sí ¿Por qué no? Vale Ah... Era... Aquí, ¿no? Donde encontramos Al otro cangrejo Efectivamente Ok El único problema Es que van a volver A aparecer Estos enemigos Por cierto No había visto Eso de arriba ¿Cómo alcanzo eso? Ah, mira Ahí está Un bloque De esos Presiento que En cierto punto Se van a... Va a haber forma De quitar Esos bloques Sí Esos bloques Son clave Para algo Toma Adiós Ahí te quedas Coño Coño Toma 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 ¿Tú te quedas ahí? Ah, maldición Uh, qué buen parry Ok Ok Se cayó Con el daño De caída Ahí está Muy bien A ver Vamos a intentar Esto otra vez Ok Ahí está Estoy mirando A ver la grabación Porque no sé Si es cosa mía O está laggeando Quizás solamente Es cosa mía Vale Ahora Ahora ¿Qué hice Después de esto? Ya me perdí Ahí no llegaba ¿No? ¿Tenía que seguir avanzando? Ya me perdí Por completo Sí, creo que tenía que seguir avanzando No, esto es un jefe, ¿no? Eso es un jefe Ah, ya me acordé Tenía que usar esos ganchos de ahí ¿Cómo no los vi? Estuve ahí y no los vi ¿En serio? Estoy ciego Estoy muy ciego Ok, venga Aquí vamos de nuevo Esta vez Evitemos que nos tumbe El maldito Cangrejo Juego de mierda A la mierda Bloque legal No me tumbes Ok Adiós Adiós Vale Y vale Podemos venir por acá Ahora sí Y esto nos desbloquea Un atajo Perfecto Y esta onda nos lleva Ok Esta onda nos lleva Pero por el otro camino También era un jefe De lo que había Uh, ¿y esto? Ok Valle precio Ok Veo que hay como que Varias zonas A las que puedo ir Realmente Donde tengo opciones De ir en este juego Eso me gusta Me gusta mucho eso Eso le añade bastante Al juego Que te Que te dé Varias zonas A explorar Me gusta el diseño De que tienen Este juego De 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 Sus mundos De Está bastante bien artísticamente el juego Ok Un anzuelo Ponzante Oh oh El consorcio Ok Creo que tiene varios puntos débiles Uy Joder Ok, parece que Hay que romperle las cuerditas Ay ¿A dónde vas? Pero no te pongas ahí, coño Que ahí hay veneno, no quiero envenenarme ¡Ey! Estoy atorado Entiendo Ok, no debería ser ningún problema Si hacemos esto bien Uy Coño, no Déjame pasar A ver, quiero que vengas para acá Estás en el veneno Y eso no me gusta Ahí Ok Perfecto No te vayas para el veneno Vente para acá Tiene arriba también O no Maldición ¿A dónde vas? Supongo que tengo que encontrar la manera de subirme ¿Qué es con esto? Para dañarle la parte de arriba Oh no Me reventó Vale No parece muy difícil realmente Eh, sí No parece muy difícil realmente Creo que simplemente Este Es solo un poco de paciencia Creo que debería poder con él Me gustaría poder agarrar esto Quiero usar el Tacho Ah, coño Ah Tengo que caer justo en la cosa esa, tío No Tiene que ser Es que no me quiero acercar mucho Porque se va a activar el jefe Sí Eso es lo que no quería Ok A ver Igual deberíamos intentar primero Quitarle las cositas de arriba Ahí está Vamos a bajarnos Ok Igual que con los juegos de From Software La cámara se vuelve un poco loca a veces Hasta en eso hace bien Imitar a From Software No te vayas al veneno Veneno no Ah, condición Bueno, no pasa nada Estamos bien Ahí está Perfecto Ay No Ok Voy a intentar subir otra vez Para reventarle otra cuerda de arriba Joder Vaya hostia No Qué hostión me llevé ahí Me reventó Vale No es difícil No es difícil No es difícil No es difícil Simplemente es un jefe de paciencia Porque no tiene mucha ciencia realmente Solamente es tenerle un poco de paciencia Es muy predecible Simplemente es tenerle paciencia Ok Lo primero que voy a hacer es subir directamente Hacia él Me gusta mucho que juegue con esto Con el gancho de los jefes Ok Casi me da eso Uy No Joder Me hizo insta kill, eh Con ese aplastamiento Pobre cangrejito Quedó hecho mierda Le hacen de todo al pobre cangrejito aquí Bueno Venga que se puede Se puede Se puede A ver Por favor Salte del veneno No me queda opción Nada No se quiere ir del veneno No Quiero seleccionar esto Coño No puedo seleccionar bien Ay Se me fue el efecto ¿Por qué te pones en el veneno? No te pongas en el veneno Coño Voy a subir Ok No es como que haga mucho daño esto Ok Vámonos Vámonos aquí Es que la cámara También no ayuda mucho La cámara La cámara se vuelve loca A veces Y eso no me ayuda mucho Es que es vencible Es vencible el jefe Como estamos ahorita Debería poderse Sin ningún problema Si lo veo Si lo veo Que lo pasemos Si lo veo Es vencible Estoy seguro De que es vencible Ay Pensé que a lo mejor Llegaba Y podía subirme De una Debería poderse ¿No? Yo creo que sí Yo eso lo esquive A la perfección No me jodas Si es que no ayuda La cámara a veces La cámara no ayuda Ok Uy Casi me da eso Tío Puedes dejarte Estar tan pesadito Con eso Ok Me caí Nada Creo que estoy muerto Nada Mátame Mátame No puedo hacer Nada Ya Ay Maldición Freezer Me cago En todo Joder Solamente es para Este jefe secundario De esta zona Me pregunto yo O habrá algo Más adelante A ver Quiero intentar algo No No es posible Subirse a él Dios santo ¿Tan serio? Ey ¿Y mi caparazón? No me digas Que no recuperé No me digas Que no recuperé Mis Debería haberlo Recuperado ¿No? ¿Cuántas chatarras Tengo? No Soy imbécil Tío No recuperé Mi chatarra Joder Soy imbécil Tenía La tenía Allí enfrente Y por lo que sea No la recuperé Soy idiota Y tenían Muy buen Caparazón Pues nada Eso me pasa Por retrasado Mental Ay Dios Nada Venga Tenemos que añadirle Más dificultad A esto Si no fuera Ya suficientemente Difícil No sé Qué hace eso Exactamente Voy a usar Simplemente El caparazón Para cubrirme Venga Venga Algo más Joder Qué mala suerte En serio Ok Estoy sin caparazón Otro caparazón menos Necesito un caparazón Necesito un caparazón Pero ya Porque si no Me va a matar De una De una hostia Ok No quiere No quiere venirse Para acá Pero deja De irte Al veneno Coño Pesado Con el veneno Dígame En serio Ay Dios Santo A ver Me voy a concentrar Gente Suficiente Suficiente De las tonterías De este tipo Ok Ok Gracias por ver el video. Gracias. 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 veneno. De por sí el jefe está cabrón. Como para que el veneno me esté chingando también. ¿Sabes? Vamos. La mierda. El caparazón. Vamos. Ok. Vamos relativamente bien. ¿Por qué te pones en el veneno? Es que se va el veneno. Es que se va el veneno y la caga, tío. Dios santo. Dios santo. Poder, cada vez veo peor la grabación, eh. Va como a 5 frames por segundo. Al menos yo lo veo así. A lo mejor es la vista previa. Espero que no esté saliendo así en el video original. Si no, pues, lo siento gente, me tendrán que disculpar. Es lo que hay. Lo intentaré arreglar en el próximo episodio. Espero que solamente sea la vista previa. Si no, pues, bueno. Tendré que arreglarlo. Tendré que ver por qué está sucediendo eso. También la captura, la captura que tengo ya es más vieja que uno. Es que también ahí la cámara no ayuda en nada, eh. la cámara, la cámara, la cámara, por favor, la cámara. La cámara. No veo nada Vamos a aprovechar Que está este gancho aquí Para subirnos No, pero no te vayas Esto, por favor Esto, no te vuelvas loca, cámara Necesito Una caparazón No me tires tu cosita esa, por favor Es que el veneno, tío Ok, el jefe quizá no es tan fácil Como pensaba, eh Es que es fácil El problema es que tiene muchas cositas Que lo hacen molesto Tiene muchas cositas Que lo hacen un jefe molesto Es el típico jefe Que te caga las bolas De los Souls, ¿sabes? El típico jefe que dices Dios mío, ¿en serio este jefe sigue ahora? ¿Sabes? Porque es el típico jefe Que no es difícil Pero que es molesto Porque tiene muchas cositas Que lo hacen molesto Por ejemplo, aquí la cámara No puedo hacer nada El veneno está nada más molestando ¿Sabes? Tiene muchas cosas Que son molestas Que no es difícil Es molesto, tío Y es típico también De los Souls Siempre está el típico jefe Que haga palos Y ya morí Ahí es Bueno Vamos a estar aquí Hasta que lo venza Me da igual todo, ¿sabes? Me da igual todo Me da igual todo Ahorita puedo llegar Ahí arriba Desde el inicio Ah No cuyas, cobarde No menos Así Pues me voy arriba Buena Joder Ok, vamos de aquí La cámara no ayuda mucho Tampoco, ¿eh? Pero, ¿a dónde vas? Ok La posición en la que está No es como que la más cómoda La verdad Ah, puedo escalarlo No me había picado Tengo la oportunidad De escalarlo Joder Joder La cámara no ayuda Ahí va Ahí va No 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 Coño, tío Ah Maldición Freezer Venga Venga, va Se puede No sé No sé cómo hice Le hice antes Para llegar Pero bueno Tampoco es que me quiera Alejar mucho del jefe Porque Eso no me dio Por favor La cámara es una mierda En este jefe Tío, lo siento mucho Pero la cámara Hay que aceptarlo La cámara en este jefe No ayuda de nada Se vuelve muy loca De repente De repente Se pone adentro del jefe Por lo que sea Y vale madre ¿Sabes? Y al jefe Se le ocurre hacer su ataque Que aplasta Y se va toda la mierda ¿Sabes? Porque Está medio mal hecho Este jefe La neta Está un poco mal hecho Pero bueno A ver Y si salto desde aquí No Tampoco es que haga mucho daño Esa garra No te vayas tanto Para el veneno Coño Pues adiós al caparazón No ¿Cómo se escapa de eso? Ay, Dios mío Estoy perdiendo la paciencia Con este jefe Estoy perdiendo la paciencia Con este jefe En serio Y veo la grabación Y veo que se está laggeando Y digo Dios mío Pero no quiero dejarlo aquí Y quiero vencerlo Porque no me quiero quedar Con las ganas A ver si desde aquí Hubo así Qué raro Ah, pero puedo alcanzar El otro ¿Será que habrá algún anillo O algo así para Bueno, anillo Ya me entiendes Polizones O esas cosas Para que me dé resistencia Contra el veneno O algo así Igual y sí, ¿no? Eso me facilitaría Me facilitaría bastante El jefe La verdad ¿A dónde vas? No empieces con tus mamadas Gracias No Dios santo Dios santo Qué asco De que En serio ¿Dónde estoy? Para nada Estoy envenenado Joder Pero ¿Y este jefe ¿En serio? A ver Es que lo estúpido Es que el jefe Como tal es fácil Tío Pero tiene muchas cosas Que lo hacen Castroso Para empezar El veneno Está nada más Ahí para molestar La cámara No ayuda El ataque Este De la pistola Esa Random Que es casi imposible Esquivar Tiene cosas Que son Muy castrosas Tío Pero el jefe Como tal Es estúpidamente fácil Es lo que me cae Gordo ¿Sabes? Que es muy predecible Realmente en sus ataques Pero Como que poco a poco Te va desesperando El jefe Y va haciendo Que pierdas La paciencia Es un jefe De paciencia Literalmente Porque se va El veneno Y vale madre Todo ¿Sabes? Pero como salí Volando hasta allá Perdón Bueno Ya se fue Al veneno No Igual Igual Es mejor Ni siquiera Apuntar A las cosas Esas Igual Y lo mejor Es no usar El autoapuntado ¿Sabes? Siento Que es lo mejor Realmente Vámonos Bueno No es exactamente Lo que quería hacer Pero está bien Ok Venga Igual Igual Y arriba Es fácil Romperle Todas las cuerditas Arriba Solamente Es estar Al pendiente Del tentáculo Y de la pistola A ver Voy a intentar algo Que es lo mejor No Joder El gancho, el gancho, el gancho Ahí está Ahí, perfecto Ahí está Vale, vale, perfecto, perfecto Vamos bien No te vayas para el veneno, coño No veo, no veo, no veo nada No veo nada Ok, vamos a buscar un caparazón No No veo nada, tío Acá hay caparazones Tío, ¿en serio me mató de un kit esa mierda? Ay, vamos bien, tío, joder Ya no sé ni lo que estoy haciendo, ¿sabes? Ah, si te vas para allá Pues ya voy para arriba No te caigas No te caigas Ok, listo Vámonos Abajo Dije abajo Coño Pues nada, no puedo bajar, ¿sabes? Porque el puto cangrejo no se quiere bajar Ok 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 No se necesita ¡Venga! Como pega, ¿no? Esa mierda pega demasiado fuerte, ¿no? No se quedó nada ahí, ¿eh? ¿A dónde vas? ¡Venga, ya está, hombre! ¡Venga, ya está, hombre! ¡Venga, ya está! ¡Venga! ¡Venga! Me ha costado, ¿eh? Me ha costado bastante Tentáculo táctico Invoco un tentáculo de puro umami Que ataca contigo mientras blandes tu espada ¡Uh! Ok A ver ¡Uh! Nice Bueno, gente Voy a buscar simplemente una... Estoy viendo la grabación del OBS y va muy lagueado Es una disculpa, de verdad, si va así la grabación No sé si sea la vista previa que simplemente va mal por lo que sea Si es la grabación, lo siento mucho, gente Lo siento mucho, la verdad También es que mi capturadora ya es bastante vieja y pues ya... Ya está en las últimas, literalmente Entonces, este... Pues sí Básicamente eso Eh... Me gustaría encontrar un... Una hoguera Pero bueno, si no Igual lo que voy a hacer es volver Y voy a tener que checar eso de... Si va la grabación lagueada Voy a tener que checarlo, pero... Seguramente sea mi capturadora de mierda Que ya está más vieja que uno Espera, ¿qué? ¿Está bugueado esto? Ok Ah, hay una hoguera allá Bueno, una caracola, hombre Pues... Podríamos intentar ir allá Pero... No sé que salga mejor Vamos a intentar llegar ahí Mmm... Nada, mejor vamos a explorar Me acabo de quedar atorado, ¿en serio? Ok, menos mal Sí, es que ese jefe sí... Este jefe sí era bastante puñetero, la verdad Sí tenía sus cosas puñeteras Les digo, es que como jefe Por sí solo era fácil Pero tenía muchos factores Que lo hacían difícil, ¿no? O sea, lo que era El veneno Este... Eh... La cámara Que no ayudaba mucho La pistola de mierda esa Que... Que te bajaba mucho daño Así como el tentáculo ese Que te hacía insta-kill Pero es que era muy predecible Pero sobre todo el veneno y... El veneno y la cámara Como que no ayudaban mucho Pero bueno, ahorita voy a checar la grabación como quiera Espero que realmente sea cosa de la vista previa del OBS Y espero que no se esté viendo así Si no, creo que voy a tener que ir considerando Conseguir una nueva capturadora No me va a quedar de otra Porque de plano Ya está La capturadora está hecha una mierda La que tengo ya A ver, también te digo que lo entiendo, ¿eh? Llevo bastante tiempo con esta capturadora Eh... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la... Eh... La caracola aquí? No me acuerdo dónde estaba Creo que por acá Sí, creo que había una acá Aunque bueno, igual hubiera salido Mejor agarrar la caracola de ella, ¿no? Pero quiero dejar toda esa zona Específicamente para el siguiente episodio No Igual Si yo conseguí otra capturadora Igual estaría bien Para poder grabar a 60 frames los gameplays Que creo que también ya va siendo hora Que es grabarlos a 60 frames Ok Creo que estaba por aquí, ¿no? Sí, aquí está Así que nada, gente Pues gracias por ver esta... Tercera parte de jugando Another Crafts 3 Una disculpa Si está laggeando mucho el gameplay Mi capturadora está hecha una mierda No sé si sea cosa de la capturadora O del OBS Lo voy a corroborar ahorita Pero en caso de que haya sido una grabación Una disculpa Trataré de arreglarlo en la siguiente Y... Si es cosa de mi capturadora Pues bueno Quizás me vaya Se vaya a ausentar un poco Bueno, bueno Voy a intentar Si es la capturadora Voy a intentar de conseguir una Lo más rápido posible Lo más pronto posible Y sirve que Sea una capturadora Relativamente buena Con la que pueda grabar A 60 frames Lo del 4K No me interesa mucho Pero que sea 60 frames Sí me interesa Entonces Bueno Una disculpa Si el gameplay va muy laggeado Mi capturadora está hecha una mierda Es muy vieja Entonces Sí Tendré que arreglar eso Pero bueno Muchas gracias como quiera Por haber visto el video Y nos vemos en la siguiente Bye bye